Ahora te presentaremos los temas más interesantes en el reportaje. Hola amigos de A Ganar y Reír estoy en Tortas El Zarco. Ya se pudo dar cuenta, está delicia que usted puede aprovechar. Quédese conmigo para que sepa el horario, la dirección y también coma delicioso, hombre. Tráigase al bicho, tráigase a la novia o al novio para que venga a comer estas deliciosas tortas El Zarco. Y no solo va a encontrar las tortas, también los tacos. Quédese conmigo. Me encuentro con el mero, mero Benjamín Fuentes, conocido como El Zarco. ¿Qué tal Benjamín? Mucho gusto, gracias a Dios. Bien, aquí siempre con todo el ánimo de servir a nuestros clientes. Bueno, el horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta 8 de la noche. Y los días sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados sobre la 19 Avenida Sur y Calle Arce. Y este, bueno, la tecnológica, mejor conocida por la tecnológica. Eso es como punto de referencia a la tecnológica. Bueno, vamos a preparar la especialidad de la casa, que es una torta especial, la correcta. Que, bueno, tienen que ver la preparación y todo para que sepan la calidad de producto que tienen. Pueden encontrar jamón, aguacate, queso, 1.30. Jamón, aguacate, queso, carne, 1.75. Jamón, aguacate, queso, carne, salsicha, 2 dólares. Carne, pollo, aguacate, queso, chirmón y frijoles, la correcta, 3 dólares. Hamburguesa, doble carne, 1.80. Hot dog, 80 centavos. Tacos de pollo, res, 60 centavos. Gaseosa, 60 centavos. Agua en bolsa, 15 centavos. Telado, 1 dólar. Gatorade, 1 dólar. Gracias por preferirnos. Llegó el momento de hacer la correcta. Este es el primer paso, ¿verdad, Benjamín? Es correcto. Primero se parte el pan a la mitad, se hacen las dos partes. Luego se agrega el aguacate. ¿Y algo por qué le dicen la correcta a usted? Súper grande. Hay nada de tortita chiquita. Esa es una gran torta. Ahí va el aguacate. ¡Qué delicia! Los pies del frijol. Se agrega los pies del frijol. El frijolito es esencial en la torta. No puede faltar, ¿verdad? Tiene que faltar en la correcta el frijol. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a colocar la carne. Lo que es la carne. Se puede aprovechar en tortas el zarco, aguacate, frijolito, carnita. Y ahorita estamos preparando la correcta. ¿Pollo y carne? Pollo y carne, así es. Una torta mixa. Luego colocamos lo que es el chimol. El chimol. Luego viene el queso cravo. Pocamos el queso cravo. Aderezo, al gusto del cliente, lo que prefiero. ¿Esta torta, la correcta, qué vale? Tres dólares le cuesta. Tres dólares. Yummy, yummy. Y cebolla al gusto del cliente. Si el cliente prefiere la cebolla, también se le pone cebolla. Y listo para servirla. En cuestión de minutos, ¿se prepara la correcta? Sí, es correcto. Minutos máximos para servirla. Dios mío, qué delicia. Yo la estoy viendo ahorita. Pero qué tentación. Desayuno, almuerzo y cena. No se puede aprovechar tortas, el zarco. Hola, amigos. Me la pasé súper bien. Y me voy ya con estos chicos talentosos en la cocina. No solo las mujeres pueden cocinar. Chau, chau, chicos. De ganar y reír. Y la delco cuente. Baila mi cumbia.